No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y pegarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. ¡No hay en mi cansancio! ¡No hay en mi cansancio! No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. ¡No hay en mi cansancio, con alegría voy a ver a mi lujita y entregarle el corazón. ¡No hay en mi cansancio! ¡No hay en mi cansancio! ¡No hay en mi cansancio! ¡No hay en mi cansancio!